Es un oso, con su cabeza atrapada en un bidón de plástico dando tumbos desesperado. Ocurrió en la localidad leonesa de Anjares del Sil, en León. Un vecino del pueblo lo vio y dio aviso a la Junta de Castilla y León que desplazó un equipo a la zona. Allí, unos veterinarios le aplicaron un dardo anestésico con el que fue dormido durante 12 minutos. Procedieron a retirarle el bidón de la cabeza y le colocaron además un collar con GPS para poder monitorizar sus movimientos. ¡Gracias!